Bueno, pues todavía no terminamos de recibir la delegación. Recordemos que mi antecesor tiene un término para poder entregar y formalizar la entrega-recepción, pero hemos ido avanzando. Ha habido muy buena comunicación. Están ahí dispuestos los coordinadores de cada uno de los programas para ir resolviendo todas las dudas y una vez que tengamos los anexos, pues podríamos hacer un balance. Pero de entrada pudiera decir que he encontrado fortalezas, fortalezas que vamos a utilizar para apalancarnos y poder avanzar. Hemos encontrado también algunas debilidades que pensamos remontar. Las vamos a convertir en áreas de fortalezas. El ejemplo de fortalezas, pues aquí lo tenemos. Se han vacunado ya, por ejemplo, más de un millón 160 mil habitantes de Aguascalientes. La organización, la capacidad de llevar una correlación de fuerzas para que sea un éxito la vacunación y que nadie quede sin vacunarse. Una de las debilidades es que todavía hay algunos desfagados que no han recibido ni siquiera la primera dosis. Por ejemplo, ¿qué tenemos que remontar? Tenemos que comunicarnos a la Ciudad de México para que conviven ciertos biológicos y que podamos reiniciar o dar fecha para alguno. Vamos a tener que implementarlos porque la meta es que no quede nadie sin vacunar. No vamos a investigar la causa. Lo importante es la meta y es que nadie quede sin vacunación. Entonces, claro que se van a tener que implementar esas fechas para los desfagados.